Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy vamos a ver cómo nos podemos alisar el pelo en casa de una manera fácil, semipermanente. Bueno, la verdad es que siempre me estáis preguntando sobre temas del cabello liso. A mí me encanta, pero os tengo que confiar que a veces me da mucha pereza porque, una, tengo muchísimo cabello, entonces le tengo que dedicar como mucho cuidado, mucho tiempo, y luego, como tengo que aplicarme tanto calor, al final acabo dañándolo y eso pues como que no me gusta, ¿no? Por eso siempre estoy buscando alternativas. Os publiqué una foto en Instagram y me preguntasteis muchísimo sobre los tratamientos semipermanentes, cómo hacerlo, por qué, si los podíamos hacer en casa, y la verdad es que yo estuve probando esta marca que me mandaron y la verdad es que salgo muy contenta. Uno, es queratina vegana con extracto de pitaya y B-complex, eso me gusta porque ya sabéis que yo soy vegetariana y además no solo me gusta por esto, sino porque lo probé y no solo te ayuda a dejar el pelo más liso, sino que también la calidad del pelo mejora. Ya os digo que las ventajas de tener un pelo liso, en general, es que, bueno, te da un toque más serio, más elegante, pero la calidad del pelo es muchísimo mejor, un pelo liso siempre brillará más y siempre se verá como más hidratado, de mejor calidad que un pelo rizado, ¿vale? Así que esto es un plus y además nos ayuda a controlar el frizz. ¿A quién le recomendaría un tratamiento semipermanente? Pues a todas aquellas chicas que todos los días, siempre que se lavan el pelo, se lo alisan con la plancha y siempre le preocupa el frizz y siempre tienen, bueno, quieren y desean un pelo, pues, liso y cuidado. El acabado de un pelo liso siempre te da un aspecto de cuidado, de esto, ¿no? De que estás cuidando tu imagen y siempre es como impoluto. Entonces, en ese caso, si tú siempre estás controlando el frizz y siempre te pasas las planchas, es muchísimo mejor probar algún tratamiento de queratina semipermanente. ¿Por qué? Porque no vas a estar tan pendiente, uno, te vas a ahorrar tiempo, dos, no lo vas a maltratar tanto y se va a ver muchísimo mejor. Así que es como liberar un poquito la carga. Sé que a veces es desesperante porque a veces no encontramos el producto, no encontramos el tratamiento porque suelen ser caros, así que echarle un vistazo a la web de Beclis porque no son caros y no necesitáis mucho misterio, os voy a explicar ahora los pasos porque es súper fácil. Un tratamiento de queratina aproximadamente dura 12 semanas si lo haces bien. ¿Cómo podemos hacer para que duren los tratamientos de queratina? Pues intentar utilizar productos sin sulfatos, no lavar tan a menudo el cabello y luego también utilizar algún refuerzo de mascarillas o champús que tengan queratina. Yo os voy a decir aquí los beneficios para que quede bastante claro. Uno, puedes alisar cualquier tipo de cabello, es decir, muy liso, no tan rizados o muy muy rizados. Y también todo tipo de cabellos, quiero decir, con mechas, con teñidos y cabellos naturales. Dura aproximadamente 12 semanas. Recupera los cabellos técnicamente dañados, es decir, si lo tienes dañado por tintes, por haber utilizado algún producto, la verdad es que la calidad del cabello se nota en el tacto, cuando lo ves, la verdad es que cambia. Luego también elimina el encrespamiento, ya os he dicho que los cabellos lisos pues se ven muchísimo más cuidados y más caídos. Y luego es para todo tipo de cabello. Bueno, voy a explicaros el paso a paso, ¿vale? Que es muy fácil. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues primero te lavas el cabello con el champú que te viene y haces dos pasadas para quitar toda la suciedad. La primera a veces cuesta hacer espuma y la segunda pues ya lo limpias en profundidad. Luego coges una toalla y le quitas el exceso de agua, un 50%. Y luego ya vamos al momento estrella, ¿no? Coges el producto de tratamiento que es de color azul y te lo aplicas de raíz a punta. Para aplicarlo te vienen unos guantes, te lo puedes aplicar directamente con las manos, pero yo te aconsejo que hagas cuatro particiones o puedes hacer más, ¿vale? Yo haría una de la frente hasta la coronilla y una de oreja a oreja. Tienes dos particiones en la parte de delante y dos particiones en la parte de atrás. Y luego vas cogiendo mechón a mechón y la aplicas desde la raíz hasta las puntas. Y cuando lo tienes todo aplicado te pasas un peine para repartir bien el producto. Luego lo tienes que dejar reposar. ¿Cuánto? Pues si giras el envase, si tienes un cabello bastante liso, creo, solo es para controlar el frizz, pues tienes que dejarlo 30 minutos. Si tienes un cabello muy rizado, pues lo tendrás que dejar hasta 60 minutos. Yo lo dejé 35 minutos y fue suficiente. Simplemente tienes que adaptar los tiempos a tu calidad de cabello, ¿vale? Luego lo aclaras con agua, te lo lavas con agua y tienes que hacer los dos últimos pasos. Uno es acabarlo de secar con un peine para irlo trabajando y pasar la plancha. Cuando pasamos la plancha tienes que, es tu momento paciencia, ¿vale? No tardas mucho, pero tienes que hacerlo bien. Y tienes que coger mechón a mechón, yo empezaría por la parte de abajo, planchándolo y haces unas 10 o 12 pasadas cada mechón. Y cuando acabas, listo. Notas ya tu liso impecable y luego tienes que estar 24 horas, es importante, 24 horas sin lavarlo. Luego ya puedes lavarlo como normalmente, con tu champú normal y no pasa nada. Eso sería todo. Como veis lo podéis hacer en casa. ¿Podéis pedir ayuda? Sí. Pero podríais hacerlo vosotras mismas y no pasaría nada. Así que yo os animo a que le echéis un vistazo a su web. Y veáis, bueno, ya veréis que no es caro y que no es nada complicado. Cositas a tener en cuenta. Dejarme en los comentarios si alguien se ha hecho algún tratamiento, porque a veces tenemos como malas experiencias y es porque no hemos dado con el producto. ¿Qué trucos hacéis vosotros para mantener el cabello liso? Yo, por ejemplo, cuando lo tengo liso, intento no lavarlo tanto. ¿Por qué? Porque si luego me coge un poquito de forma no me importa. El primer día lo llevo como más liso y luego a lo mejor para ir a dormir me hago un moño y me coge un poquito más de forma en la parte de delante. Por las noches me suelo aplicar un poquito de aceite por las puntas. Entonces mantengo esas puntas más selladas y más brillantes. Y de esta forma no maltrato tanto el cabello y eso también se agradece un montón. Así que dejad vuestros trucos y consejos en los comentarios, los revisaré y así también entre todos aportamos muchísimo más. Os espero en las redes sociales. Os mando un beso muy y muy grande y nos vemos muy pronto. Chao.